Hola, soy Rodrigo Durana y esto es Cameo Buap. El día de hoy tenemos a dos muy jóvenes creadores, platicaremos con ellos, veremos algo de su trabajo y también tendremos la crítica de una película mexicana. Quédense, está bueno el programa, comenzamos. Gracias por estar con nosotros, nos acompaña Guillermo Narváez. Guillermo, gracias por venir. Un placer, un placer estar aquí. No, al contrario, qué bueno que viniste. Cuéntanos primero cuántos años tienes, qué es lo que estudias y ya. Sí, pues bueno, actualmente tengo 21 años, estoy estudiando cine en Arpa, en Arpa Buap y pues nada, estoy súper feliz. ¿Por qué decidiste estudiar cine? ¿Y tú eres de Puebla o de dónde eres? Ajá, bueno, de Tehuacán, Puebla. Ok, súper Tehuacán. Hay una chica de Arpa que el otro día me dijo que era la cuna del cine en Puebla. Sí. Y sacó su libro y todo, donde dice que la primera, que el primer cinematógrafo lo compró una persona de Tehuacán. De Tehuacán, ajá. Pues es que es muy curioso porque allá hay muchos chavos que se dedican a hacer videos y todo eso. O sea, conozco más gente de allá que de acá de Puebla, pero pues creo que sí, 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 sí. Es muy pequeño el mercado que está ahí, ¿no? Ok. ¿Cuándo dijiste que ibas a estudiar cine no hubo bronca en tu familia? Sí. ¿Cómo se vienen? Sí, como en todas, ¿no? O sea, mi papá decía como de, no, pues estudio ingeniería y si quieres de ahí te especializas a cine o algo así, ¿no? Algo que te vaya a funcionar, ¿no? Pero bueno, siempre el apoyo estuvo de parte de mi mamá. O sea, ya cuando la cacharon ya como que ya dijeron, sí, 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 ¿no? Te vamos a apoyar y siempre ha estado como el apoyo, ¿no? Siempre que como que sí, sí, continúa, persevera, dale, 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 ¿no? Entonces, sí, sí hubo buen apoyo ahí, ¿no? Ahora, hay varios tipos de estudiantes, los que entran sin, que no han hecho nada, que aman el cine, los que les fascinan las películas. Y como tú, que ya han hecho cosas, que están con su cámara todo el tiempo, que incluso trabajan haciendo cosas, o sea, ¿cómo fue ese trabajo anterior que tú tuviste de entrar a la carrera y el que tienes ahorita también? Pues fue bastante bueno, o sea, es que fueron buenas experiencias porque yo, pues, entrar a la carrera, traté de entrar a otras escuelas, no se dio, ¿no? O sea, no se dio. Entonces, no iba a dar como el que, ah, pues ya dejarlo, ¿no? Entonces, entré a trabajar a diferentes como empresas de marketing y así, a aprender, ¿no? Y sí fue muy matado, o sea, sí fue muy matado porque era como de todo el día, este, no te pagamos nada, tú pones tu comida y así, ¿no? O sea, sí fue como muy matado y, pero fue, se aprendió bastante, ¿no? Y ya después de eso, pues, conocí a un amigo que él me logró meter a una serie, la del Señor de los Cielos, y ahí estuve como, literal, de jalacables ahí, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, aquí, sí, sí quiero estudiar esto, ¿no? Fue como una experiencia bastante buena ahí, ¿no? Y de ahí, ese mismo amigo me enseñó como, yo tenía muy arraigado de nada más hacer películas o cortometrajes, ¿no? Y él me dijo, mira, acá hay una rama muy, muy buena, que es los videoclips musicales, ¿no? Que puedes hacer cosas muy, muy, muy espectaculares ahí y, pues, es algo que sí está, sí hay bastante mercado ahí, ¿no? O sea, sí hay bastantes personas haciéndolo, pero, pues, te puedes hacer dar a diferenciar, ¿no? Ahí. Entonces, como que empecé, ese fue como mi proyecto de un año para acá, ¿no? O sea, ya llevo como un año ya haciendo a diferentes artistas, tanto de locales como ya de diferentes zonas del país y, pues, ha ido bastante bien, realmente sí, o sea, sí, sí hemos cambiado. Y hay grandes directores en los ochentas que empezaron haciendo videoclips y que esa fue su escuela en Estados Unidos y, bueno, todavía, ¿no? O sea, Vintenberg, el que hizo Festen, apenas hizo hace unos diez años un video de Metallica. O sea, sí, en realidad sí están muy metidos en este mundo. Oye, ¿y tú sientes que te ha servido esta parte de realizar videoclips ahora que entraste a la escuela? ¿Cómo fue el empatarlo como el lenguaje que, bueno, ya conocías de alguna forma, pero ahora de forma, pues, más académica y que el no sé qué, el shot, no sé qué? Justo, o sea, antes de entrar, antes de entrar aquí a la escuela, ya habíamos hecho tres y, pues, o sea, estaban bastante bien, ¿no? Pero cuando entré, o sea, ya entramos, ya fue como un trabajo con los compañeros, ¿no? Entonces, ya aplicábamos lo de hacer carpetas de producción, todo eso, o sea, la parte de la planificación, que es creo que un 60% de hacer un proyecto, ¿no? O sea, realmente cuando tienes todo bien planeado, ya lo demás se da fácilmente, ¿no? Entonces, todos esos, como por así decirlo, procedimientos han sido, nos han beneficiado mucho, ¿no? O sea, el hecho de establecer bien horarios, todo eso, o sea, nos favorece, ¿no? A que el trabajo fluya, ¿no? Con todos y, pues, salga lo mejor posible, porque sí son jornadas largas, ¿no? Hay videos de los que empezamos a las 6 de la mañana y acabamos 10 de la noche, 9 de la noche, corrido, ¿no? Sin parar, ¿no? Entonces, establecer como esos horarios, sí, sí nos ha beneficiado bastante, ¿no? O en ese aspecto. Ahora, hoy vamos a ver un videoclip que se llama Suave, que por cierto se estrenó hoy en YouTube. Sí, sí. Y ahorita en la noche, pues, se estrena a nivel internacional, aquí en la televisión, en Teleguan. Cuéntanos un poco de, primero de la cantante, de dónde, quién es, y cómo la conociste, cómo llegaste a ella, o cómo llegó a ti, y luego háblame sobre la producción. Sí, no, bueno, la cantante llegó, se llama Maffert, ya yo conocía su trabajo, tiene una canción que se llama Por si no regreso, por si no vuelvo, que se hizo muy viral, ¿no? Que hablaba del tema feminista en el aspecto de los feminicidios, así. Es de aquí de Puebla. Es de aquí de Puebla, ¿no? Entonces, es una canción muy bonita, entonces, yo la conocí por esa canción, de ahí como que, pues, aún sigo en ese aspecto de ir y tocar puertas, ¿no? Todavía voy en esa parte. Entonces, le dije, mira, todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho, y la chica muy emocionada y muy amable, le dijo, sí, claro, estaría súper cool hacer algo, ¿no? Entonces, hubo muy buena química ahí, realmente hubo muy buena química, o sea, de trabajo, ella muy dispuesto, o sea, siempre apoyando, ¿no? En ese aspecto, y pues, cuando nos envió la canción, sí fue como de, ay, es muy buena canción. Realmente, en lo personal, es como de las que más me gusta, de las que hemos hecho, y no, estábamos como nerviosos de, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué vamos a hacer con ese proyecto? No sabíamos ni por dónde empezar y solito. O sea, ella nos dijo, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Literal, hagan lo que ustedes quieran. Y, pues, así fue, ¿no? O sea, así empezamos. Ahora, Guillermo, tienes un montón de gente en el plano, en los cuadros, en el plano, o sea, están ahí, y además, pues, supongo que había gente detrás de cámara. Cuéntame cómo fue la producción y cómo fue dirigir a tanta gente y, bueno, manejar el playback y todo este rollo para hacer el videoclip. Sí, no, llevó tiempo por la parte de los permisos, ¿no? O sea, primero, lo que siempre hago, o sea, escucho la canción como 30 veces, 40 veces y a sacar ideas, ¿no? Entonces, ya empiezo a sacar todas las ideas, empiezo a tomar referencias de diferentes, no solo de videoclips, sino de películas y así. Y, pues, luego fue la organización, ¿no? O sea, porque en especial este videoclip lo hice con mis compañeros de la escuela. ¿De aquí de Arpa? Ajá, de Arpa. Ah, mira, ok. Y, pues, fue su primer proyecto así grande, ¿no? O sea, realmente ellos me dijeron, no, pues, no tenemos como la experiencia. Y yo le dije, pues, no hay problema. O sea, el chiste es que lo hagamos juntos, ¿no? Y realmente, o sea, ellos fueron súper parte fundamental de esto, ¿no? O sea, para que saliera ellos fueron parte muy fundamental porque, para empezar desde los permisos, ¿no? Ir a pedir permisos en la parte de ir al gobierno. Entonces, sí nos pusieron muchas trabitas, pero al final... Es que lo grabaste en La Margarita, ¿no? Que es una colonia muy grande acá, con mucha gente y que, bueno, en ciertos periodos de la historia de esta ciudad ha sido bastante peligrosa. Sí, sí. Eso es lo que nos comentan. Fue muy chistoso porque le decíamos al artista, lo vamos a grabar en esta zona. Yo soy nuevo acá en Puebla, ¿no? Y ella se sacó de onda. Dice, oye, seguro que ahí... Pues, sí, está como lo pensábamos, ¿no? Entonces, ella como que estaba muy dudosa en ese aspecto, pero cuando llegó... Ahora sí llegaron las chicas de arte de danza de acá, de Boab, y luego llegaron las personas que nos apoyaban a colaborar, pues ya se sintió como más seguro, ¿no? En ese aspecto. ¿Cómo se llama la cantante? Máfer. 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 Bueno, Guillermo, vamos a ver, yo creo, este videoclip de Máfer que se llama Suave. Ajá. Y bueno, y te agradezco mucho que hayas venido. Ojalá vengas otra vez. Tienes otros trabajos, otros videoclips. La invitación está abierta. Sí, muchas gracias, gracias. Y pues se vienen muchas cosas, muchos proyectos ahora sí con el equipo y pues esperemos estar pronto acá. Ya hiciste tu productorcita, me imagino. Sí, 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 ya la tenemos ahí. Ok, buenísimo. Se está dando mucho ese fenómeno ahorita ahí en la Escuela de Cine. Justo. Está buenísimo. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, profe, sí. Bueno, pues vamos a ver entonces este videoclip suave de Me Siento en MTV. Vamos a ver el siguiente videoclip suave de Máfer dirigido por Guillermo Narváez de tan solo 21 años aquí de la Escuela de Cinematografía de la UAP. Vamos a verlo. Si los acordes hicieron que tomara tu carrera No te comportes, dijeron Como esas fucking perras de allá afuera No me sobran billetes Pero no está hacia mi billetera Jamás lo he dejado todo a mi suerte Pues la suerte no siempre es para cualquiera Yo no les permito no opinar Pero ahorita se ven de alentar Como noto que voy a empezar Apréndete esto, mamita, cómo se hace de verdad Suave que esto me motiva Dale candela que nos vamos pa' arriba Suave, suave que vamos a darle Suave, suave, mamá Suave que esto me motiva Dale candela que nos vamos pa' arriba Suave, suave que vamos a darle Suave, suave, mamá Me quisieron apagar pero a la mala No sabía que traigo un flow que es anti-mala Pa' enterrarme van a hacerle falta pala No soy Rodríguez pero sé portarme mala Sigo bichitos rompiendo toda la tarima Dicen que cuando llega esta flor y aniquila Como tequila Nadie se raja Cuarta escuela hasta la cima La reina de la baraja Ajá No me hicieron falta lajas No me llevan a ventaja Siempre siguen a la baja La piel blanca si la cuaja En reggaeton no bongo y caja No sé por qué se relajan Mucha bruja toca pa' Si no se acordes Hicieron que tomara tu carrera No te comportes Dijeron como esas fucking perras de allá afuera Suave que esto me motiva Dale candela que nos vamos pa' arriba Suave, suave que vamos a darle Suave, suave, mamá Suave que esto me motiva Dale candela que nos vamos pa' arriba Suave, suave que vamos a darle Suave, suave mamá Suave, vamos a darle suave Vamos a ver que va a sonar Suave, vamos a darle suave Suave mamá Suave, vamos a darle suave Suave, suave, suave mamá Acabamos de ver Suave de la cantante Maffer, este videoclip dirigido por Guillermo Narváez, estudiante de la Escuela de Cinematografía de aquí de la UAB. Y ahorita nos acompaña Gabriel Domínguez. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, muy buenos días. Gracias por venir, Gabriel. Dinos algo, Gabriel. ¿Tú estudias cine aquí en la UAB, no? Sí, efectivamente. ¿Cuántos años tienes? Igual que el otro canal que acaba de pasar, tengo 21 años, yo también. 21 años. ¿Tú eres de Puebla? No, yo soy mexiquense. Ok. ¿Y cómo fue que viniste a estudiar cine aquí a Puebla? No, es que realmente yo ya llevo un rato viviendo aquí en Puebla, pero pues fuimos del Estado por la violencia. Sí, está rudo, ¿verdad? Sí, un poquito. Está rudo. La verdad. Bueno, ya todo el país está así. Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia aquí en la Escuela de Cine? Es algo muy chistoso, la verdad es algo muy cotorro. Es decir, el poder estar ya en tantísimas producciones a cada rato, que son desde el nivel grabar con teléfono, hasta estar grabando con chingaderas bien grandes, ¿puedo decirlo serio? Sí, sí, sí. Perfecto. Con cosas tan grandes. Es una cosa muy curiosa y muy variada. La verdad, se disfruta, se disfruta bastante. Ok. O sea, ya tuviste el encuentro, me imagino, con toda esta gente, muchachos, muchachas, muchachas, que están haciendo un montón de cosas y que trabajan, como dices, desde celulares hasta equipos ya más complejos. Ahora, hoy vienes a presentarnos Blancos y Negros. Este cortometraje, ¿de qué año es? Del año pasado. Del año pasado. Se grabó durante septiembre y se terminó de editar hasta noviembre. Ok. Cuéntanos cómo fue tu experiencia desde la preproducción, la producción, para la realización de este cortometraje. Dolorosa. Ok. Ok. ¿Por qué dolorosa? Este, fue un proyecto que yo traté de sacar casi por cuenta propia, ¿no? Ajá. Ciertamente, pues sí tenía mis cabecillas en este apartamento, es que me estaban echando mucho a la mano, pero pues yo que era el director y era el productor, básicamente, y el guionista y el editor, madre de Dios, pero bueno. Y fue muy pesado. O sea, desde que se escribió el guión, que fue el primer día del semestre pasado justamente, en lo que conseguimos a todos los actores, las locaciones, y luego decidimos empezar a grabar, y era empezar a grabar y justamente ese día decirnos, oigan, es que ya no se puede en esta locación, ¿no? Oigan, es que ya no puedo ese día y ese es el único día que todos los demás pueden. Esos son los problemas de una grabación amateur. Claramente nadie de los que salió aquí fue pagado, pero... Pero así ocurre siempre al principio, ¿no? Sí, fue muy problemático. Podría decir que es el primer corto que hago por cuenta propia para algo que no sea la escuela. Ajá. Ajá. Y los actores, ¿quiénes fueron los que te apoyaron? Sí. Mi actriz, para empezar, que es una actriz con la cual trabajo muy seguido, se llama Osiris Oderay, es justamente de la Facultad de Dramáticas, y tengo al otro actor, que son los dos protagonistas, ¿no? El cual es Javier, el cual pues no se dedica a la actuación, se dedica más al cine, también estudia cine. Pero pues la verdad yo he visto que actúa muy bien. Yo ya lo había visto actuar muchas veces y dije, oye, la neta, pues me late como para lo que yo quiero hacer. ¿Qué onda le entras o cómo le hacemos? Ahora, cuéntanos sobre tu búsqueda, porque bueno, tú escribes la historia, luego escribes el guión, y luego produces, diriges, digamos que estás implicado en esto, porque obviamente pues es un aprendizaje que vas teniendo tú en la forma de hacer cine, pero también estás en la búsqueda pues de tu lenguaje, en la búsqueda de tu, pues de tu forma de hacer cine. ¿Cómo fue esta experiencia de escribir hasta llegar al punto de ya tenerlo, ya fresquito el corte? Ya tener el trabajo, ¿no? Como tal. Fue satisfactorio, eso sí debo de decirlo, porque verdaderamente cuando lo escribí, que insisto, fue en agosto iniciando el semestre, pues no sabía qué tal iba a quedar, y de hecho ni siquiera estaba seguro de si sí iba a salir o no. Claro, claro. O sea, pues lo escribí yo en una noche, una noche pues dije, hoy quiero escribir un guión, me cae que sí, y justamente esa noche me quedé como hasta las 3, 4 de la mañana escribiéndolo, y pues me salió mi cortito experimental, ¿no? El cual justamente nadie le entendió. Curiosamente tuve que explicarle al actor, no, pues es que esto es lo que está pasando, y de esto se trata, igual la actriz, y ahí dijeron, ah, ya, bueno, sí, vale, entro. No te preocupes, eso le pasa a muchas personas, hasta con películas, ¿no? Que no sé, ni que nadie entiende. Sí, creo que de momento nadie lo ha entendido. Sí, pero lo importante es que lo realizaste y que tienes como pues ya la experiencia. Cuéntame un poco de cómo ves la escena del cine ahorita en tu, pues con la gente de tu edad, este, pues vemos un montón de gente que está haciendo cosas, pero tú desde tu perspectiva como joven director, ¿cómo la ves? Muy, ¿cómo decirlo? Muy poca. Ok. O sea, algo que yo siempre he dicho, es que mayormente he visto que la gente de mi generación está sacando trabajos si es obligatorio para la escuela. O sea, y no todos, ciertamente, sí he visto que hay algunos que sí están haciendo proyectos que no se suben a YouTube, se mandan directamente a festivales, porque ellos no cometieron mi error de ponerles canciones de licencia. Pero, este, pero ciertamente yo veo que la gran mayoría no está haciendo nada si no es para la escuela. Y pues vaya, no todos van enfocados a dirigir, no todos van enfocados a escribir, pero uno estaría pensando, pues, nada menos, se supone que uno debería de tener esas ganas de estar haciendo justamente a cada rato cosas, y pues no siempre están, pero pues ya para estos dos años en los que llevo, ver a gente que no he visto ninguna producción directamente o no les he visto hacer nada, pues es un poquito raro, la verdad. Y por eso justamente es que yo, por ejemplo, hago blancos y negros, porque pues es una cuestión de, yo me gusta hacer cosas, me gusta grabar, me gusta estar ahí en el set y me gusta estar en la sala de edición, por eso voy a hacer blancos y negros, aunque nadie me lo esté pidiendo y aunque nadie lo vaya a ver. Ahora, ahorita lo van a ver 18 millones de televidentes. Ahora, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia del montaje? Porque finalmente, ¿en qué semestre vas? En cuarto. En cuarto semestre. La experiencia del montaje que es ahí donde se arma la peli. El relajo. Y eso pues cabe mencionarlo, lo monté en tercer semestre. Fue cansado, porque como eran tantísimos clips y, por ejemplo, yo no soy, yo no era un experto, ni lo soy ahorita en las editores que uso como Da Vinci o Premiere, y eran detallitos, ¿no? Como tener que estar sincronizando tanto el audio como el video de manera manual. Este semestre descubrí que hay un botón que literalmente te lo sincroniza automáticamente. Cosas de ese estilo, ¿no? Estar montándolo, estar viendo la manera en la que mejor salga, qué tiempos quitar, qué tiempos poner y todo eso. Fue bastante cansado, la verdad. Eran noches, lo recuerdo muy bien, eran noches en las que me quedaba como hasta las 3, 4 de la mañana. Y todo el cruz ya estaba en la casa en la que estábamos por algún motivo. Y pues ya llegaban a las 4, 5 y veía que la computadora de plano ya no daba. Ya se estaba muriendo y pues me tenía que ir a acostar y ya no había cama. Me acostaba en el piso ahí con una toalla. Lo recuerdo muy bonito, la verdad. Ok, ok. Pero sí. Oye, cuéntanos sin espoilearlo porque lo vamos a ver, ¿de qué va el corto? Es complicado, pero digamos que se trata sobre blancos y negros. O sea, no es algo racista, cabe mencionar. Dos opuestos, ¿no? Supongo. Justamente, los dos extremos, es mi opinión respecto a los dos extremos en la sociedad y el cómo el uno se puede llegar a mezclar con otro. Realmente, y cómo realmente pueden llegar a ser la misma cosa, ¿no? Siempre y cuando irse a extremos nunca está bien. También podemos decir que de eso se trata este corto, de dos caras que se supone que nunca se van a encontrar, pero tarde o temprano se terminan encontrando porque, pues, al fin y al cabo son los dos extremos, ¿no? Es extraño, ahora que lo digo en voz alta. No, pero sí, sí, está claro, está claro. ¿Qué es lo que quieres hacer en tu carrera, en tu vida aquí dentro del cine? ¿Lo tienes pensado? ¿Te vas hacia la dirección o estás abierto a ver qué otras cosas hay? Ciertamente, pues, disfruto bastante la dirección y disfruto bastante escribir los guiones, tanto como editar, pero yo sé que está cabrón conseguir chamba aquí en México como director o como guionista o algo por ese estilo. Así que en este momento, pues, estoy abriéndome mucho al camino al mundo de la producción directamente. En la edición también que he visto que no hay tantísimo acá en México, es para lo que quiero ir, pero de momento, mientras todavía esté en la carrera, voy a seguir haciendo mis cortos que... Ahora sí, ya no les voy a poner canciones de licencia. Bueno, no pasa nada, sí, todos lo hacemos. Sí, 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 pues, bueno, o sea, llegó a YouTube, al menos. Ok, bueno, y ahora TVWeb, ¿no? Que, bueno, se verá 18 millones en México, 6 mil billones en el universo entero. Bueno, pues, te agradezco mucho que hayas venido, Gabriel. De nada. Y, bueno, cuando tengas otro trabajo, con todo gusto, puedes venir. Las puertas están abiertas, de TVWeb, de Cameo. Y, pues, les parece, si vemos el corto Blancos y Negros de... ¿Qué año es? Del año pasado. 2023. Del 2023, Blancos y Negros de Gabriel Domínguez. Vamos a verlo y regresamos. Constantemente tengo este sueño. Es de noche. Voy caminando por una calle solitaria y... Una persona aparece de la nada. Pienso en moverme y cruzar. Pero antes de que pueda hacer algo, se acerca a mí. ¿Qué pasa después? Intenta asaltarme. Pero en un golpe de suerte, suelta el arma. No lo pienso, solo la tomo. ¿Y qué haces con el arma? Disparo. No soy una mala persona. ¿Y ese sueño, cómo te hace sentir? No es un golpe de suerte. No es un golpe de suerte. Lo que se hace sentir. No es un golpe de suerte. No es un golpe de suerte. Si wey, sabes que yo jalo, ¿serían 200 baros por los 3 días? No, sí, sí, yo entiendo, estoy aprendiendo Estás pero si bien pendejo si crees que voy a aceptar ese trato No tengo por qué andar aceptando tus mierdas Sí, no, no, no te preocupes, yo llego cuando digas Ah, ¿tú crees que me estás haciendo un favor? ¡Vete pero si a la verga! Vale, los veo a las 6, 5, 5, perdón, está bien, chao Ya llegué, amor ¿Ya llegué? ¿Qué pasó? ¿Buenas noticias? Me ofrecieron 200 por el fin de semana Pero es de prueba, no es nada seguro ¿Cómo te fue, amor? Me despidieron ¿Qué? ¿Pues qué pasó? Es la pinche vieja loca esa ¿Pero te hizo algo? ¿Qué pasó? Me caga, viente la historia Oye, pero lo necesitábamos A mí ya no me quieren dar más turnos en el restaurante Búscate el mejor trabajo ahí, buscar algo cuando yo pueda Matías, no puedes seguir aceptando eso Necesitamos pagar el agua, el gas, el internet Nos estamos quedando cortos Rebeca, lo sé, pero tenme paciencia, por favor Con los horarios que me están dando en la maquila Yo trato de ir a buscar, pero no me da tiempo Rebeca Rebeca Si sigues haciendo eso, nadie te va a querer contratar a futuro Al menos mírame mientras te hablo, chingada madre Rebeca Rebeca Prometiste que ibas a dejar ese lugar hace años ¿Sabes qué es lo que necesitas? Lo que necesitamos Yo sé, pero por favor entiéndeme El licenciado me prometió un aumento, terminando el ciclo Eso más el bono de lealtad que me prometió hace un año Va a solucionar todos nuestros problemas Tiene fe, por favor Confía en mí Rebeca Mi mamá ofreció quedarme con ellos Esto te vale tanta madre Uy, fue un día pesado Déjame descansar, ¿va? Rebeca Rebeca, espera No puedes hacer esto Resolveremos Siempre lo hacemos No es cierto Yo siempre soy la que resuelve todo Y tú prometes siempre que vas a cambiar Pero nunca lo haces y siempre sigues igual Yo ya no puedo con esto Pero yo te amo Con eso debería bastar Esto dejó de bastar hace mucho ¿Sabes qué? Estoy harto de esto Estoy seguro que me voy a ir mejor fuera de aquí Pues vete Que mamá estás aburrida de ti Por algo ya me salí de la casa de mis papás A ver cuánto aguantas sin mí, pinche puto ¡No! 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 Bueno ahí estuvo este cortometraje Blancos y negros de Gabriel Domínguez. y ahora ya estamos en este otro lado del estudio, bueno, esto está re lejos del otro lado del estudio para hablar de la película mexicana que vamos a criticar el día de hoy o analizar, porque criticar luego se oye medio hecho pero vamos a analizar el día de hoy que es solo con tu pareja de Alfonso Cuarón del año 1991 que es su primer película, o como se dice en el largo cinematográfico su ópera prima y también es la ópera prima de Lubezki del Chivo Lubezki y de muchos, muchos que participaron por ahí anda Rodrigo Prieto de asistente en fin, esta primer película con Gabriel Jiménez Cacho y, ¿cómo se llama la actriz? Claudia Ramírez Claudia Ramírez, que venía de las telenovelas, bueno, a mí en lo particular, me gusta mucho esta película no voy a decir por qué, pero solo me gusta mucho ¿qué les pareció esta peli de 1991 cuando empieza justamente con Danzón y otras películas el llamado este nuevo cine mexicano? Sí, pues eso o sea, se siente pues que venía bueno, veníamos de un cine pues no tan bueno y como que esas pelis marcan el cambio digo, al fin de cuentas es comedia pero es como una comedia de enredos y me parece como muy brillante la forma en la que la llevan y o sea, digo es comedia o sea, también no pues no nos podemos poner muy serios con la película pero o sea maneja muy bien como esa esa forma de enredos y de como las historias se van juntando y aparte es muy gracioso o sea, sí es muy divertida la comedia funciona es una comedia inteligente también y que pues también desarrolla muy bien a sus personajes ¿no? bueno, sobre todo al personaje este que pues es un personaje muy desagradable y después Tomás, Tomás ¿no? Tomás, Tomás pero que incluso después llegas a empatizar un poco con él ¿no? y tiene tiene como esta carisma y todo entonces sí, la verdad me parece que es una muy buena película y que sí marca mucho ese ese cambio de pues como de estilo de cine ¿no? ahora Daniel la película sale en el 91 justo cuando está el SIDA esta enfermedad pues en su en su pico más alto ajá no hay no hay medicinas no hay cura se muere la gente rapidísimo en un año dos años de forma horrible en esa época este un poco como como la pandemia cuando los principios de la pandemia así estaba en ese momento y estaba el temor enorme ¿no? por contagiarse o más bien por no contagiarse y y surge esta película ¿no? que finalmente es un poco un llamado de atención al en forma de comedia este de de esta circunstancia y de esta situación sí, sí de hecho es algo muy interesante que hace Carlos Colón con el guión porque sí en una comedia de enredos y en una comedia muy muy divertida que toca distintos temas y y yo creo que dentro de también hay mucho de esta esencia mexicana como la forma de comunicarse la forma de de ser con las demás personas o la forma en la que nos auto percibimos cosas aspiracionales y todo esto creo que sí el el guión está totalmente tendido a abordar esta problemática de una manera inteligente de una manera que que funciona en la cual puedes entender el problema puedes también disfrutar la historia pero saber que este tipo de cosas le pueden pasar a cualquiera de hecho hay ciertas escenas en donde Tomás Tomás dice es que yo es que el sí de yo tenemos un acuerdo mutuo de no agresión ¿no? como si fuera como si él fuera exento de que le fuera a suceder algo así creo que aquí está bien 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 reflejado esto de que le puede pasar a cualquiera no es algo exclusivamente de 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 ciertas personas y este y pues sí o sea creo que es una película muy divertida en en muchos aspectos también este personaje como lo dice América pues sí es un personaje desagradable hasta cierto punto que llega a tener actitudes que que bueno pues lo llevan a caer en este tipo de situaciones pero yo pienso que ahí está la magia porque al final del día hay una redención del personaje más o menos porque también al final ahí vemos como voltea a ver a unas zapatas y todo eso pero bueno eso es lo que más da al final de cuentas es la esencia del personaje pero sí hay un hay una evolución del personaje y sí vemos como este personaje va cambiando según lo que va viendo según cuando va conociendo a esa chica o las cosas que van pasando y que todo tiene consecuencias y que todo al final del día lo va alcanzando ahora es un mujeriego es un mujeriego está ubicada la película en principios de los noventas cuando ser ser muy hombre o ser un gran hombre implicaba tener muchas mujeres hoy en día lo que casi siempre platicamos América pues cuando hacemos la crítica desde esta perspectiva pues vemos que es una actitud que hoy en día está completamente fuera de lugar pero en ese momento no lo era del todo y se los digo porque les quiero preguntar sobre precisamente el guión de su hermano de Carlos Cuarón un poco aspiracionista como casi todos sus guiones a lo mejor me dan un masazo pero así lo veo yo un poco aspiracionista respecto a la época porque es su clase media es un personaje que pues es un galán que tiene muchas muchas novias o muchas parejas vive en la colonia Roma la colonia Condesa en la ciudad de México trabaja en acá con su jefa su celular o sea digamos que es como la clase elevada es un punto que podría ser aspiracional para la gente que pudiera ver la película ¿qué opinas tú de esto América y también de esto que te digo de lo machista desde nuestra perspectiva y que en su época a lo mejor no lo era? sí pues pues sí alguna vez igual lo dije que era como entender contextos porque pues ahorita yo no me puedo poner a criticar una película que pues precisamente su contexto era que eso era a lo mejor bien visto ahora ya no lo es pero pues en ese momento sí entonces sí pues obviamente cuando lo estaba viendo pues yo estaba diciendo wow qué tipo tan desagradable y pues estaban ocurriendo situaciones que yo decía bueno pues esto ya no espero que ya no se dé ¿no? digo seguramente se da pero de otras formas pero de otras formas no así tan tan descarado y tan tan brutal ajá pero pues justamente bueno yo creo que parte de del guión también es lo que decíamos ¿no? ese desarrollo y el cómo sí pues se plantea que él es así pero pues también que hay consecuencias de ser así en este caso pues la enfermedad ¿no? y bueno que al final pues no la tiene pero pues la la enfermedad es la consecuencia de sus actos y que incluso pues a él cuando se entera de eso pues como que empieza a cambiar de mentalidad ¿no? y se da cuenta que él lo hizo por llenar vacíos por que quería sentirse a lo mejor más no sé o sea sí hay como una introspección hacia hacia ver el porqué de esas actitudes y de esos comportamientos y pues sí lo maneja de una manera pues cómica ¿no? pero pues ahí está y me gusta me gusta tu tu lectura pero fíjate yo tengo otra yo tengo otra Daniel o sea yo creo que en realidad este le pasa lo que le pasa porque no usa condón es que de hecho lo mencionan ajá pero sabes que muchas chicas y muchos chicos me han dicho esto que tú que tú me dices que pues recibe un castigo por tener muchas parejas y yo no lo veo así pero yo soy hombre heteronormado del siglo XX y quizá esta diferencia de generaciones lo hace ver distinto no sé cómo tú lo veas Daniel es que incluso en una escena lo mencionan es que Tomás Tomás está en el resultado de papiloma de como 15 mujeres y de hecho él sí tiene una enfermedad lo mencionan se quita con penicilina le dicen pero sí tiene una enfermedad por estar teniendo este tipo de encuentros entonces realmente si hay algo ahí o sea si no tiene sida y no es su castigo el sida pero si anda no pero tiene puntos blancos en la garganta pero también mencionan lo del papiloma y todo eso por ahí en la escena que está en resultado del papiloma de como 15 mujeres ahí por ahí en la escena cuando están en el consultorio entonces pues sí o sea al final del día como tú lo dices pues el no usar condón de hecho en una parte de la película vemos ahí los condones al final o sea gran parte de lo que les sucede pues sí también es por esta parte de no usar condón dejando a un lado el hecho de que pues evidentemente es reprobable el hecho de que estuviera solamente pasándose de departamento a departamento para medio estar con una persona y después medio estar con otra y a la mitad de ese camino enamorarse de otra persona creo que eso es lo más divertido de todo pero sí está puesto ahí ahora en cuanto a la producción esto que dices de pasar de departamento en departamento que es como de lo que decías de comedia de enredos que entra por una puerta sale por otra y demás súper comedia de enredos del siglo XIX del siglo XVIII del teatro por cierto pero en cuanto a la producción pues casi toda la película está hecha en un edificio incluso pues detrás de cámaras luego lo cuentan como están en el mismo departamento lo utilizan para distintos distintos sets bueno distintos escenarios y está todo pintado de verde esta parte que le llaman la etapa verde de Cuarón estas tres primeras su primera película luego la princesita y luego Great Expectations que igual está todo verde pero la producción o sea realmente no se ve una producción gigante pero si se ve pero se ve bien se ve más grande muy bien trabajado de hecho se ve más grande de lo que es o sea si llegas a ver como varios apartamentos unos tres apartamentos los llegas a ver tres o cuatro departamentos cuatro de hecho contando con la de la jefa y por ahí ves que están festejando en un bar y después hay muy pocas locaciones pero realmente la película sí se siente que están yendo a muchos lugares se está viendo que están yendo a distintas locaciones y eso es un gran trabajo del diseño de producción que si mal no recuerdo está ahí no olvídalo no estoy confundiendo en cuanto a película pero está increíble el diseño de producción o sea sí está bien trabajado como lo comentábamos hay escenas en donde estamos viendo el mismo vitral del departamento porque es el mismo departamento que están ocupando pero está decorado de forma diferente ni siquiera te das cuenta que sea el mismo departamento oye América y de la fotografía que piensas de Lubezki es su primer película ya como tal como profesional y si de pronto hay como ciertos planos primeros planos medios planos como de televisión como de comercial incluso hasta los movimientos de la cámara ajá que a mí en lo particular me fascina le da una estética bien especial sí pues de hecho es parte también del encanto de la peli ya se siente como otro tipo de cinematografía en ese tipo de películas y que pues es un poco extraño en película de comedia pero pues sí tiene planos y movimientos de cámara muy interesantes estos planos como Nadir que vemos de las escaleras que se ven como muy estéticos y que también como que en conjunto con la música la verdad estilizan muy bonito la película para hacer una comedia o sea como que sí sí se nota ahí como muy muy marcado que buscan estilizar la película y pues sí la verdad es que la cinematografía es increíble en la película esto es de la escalera es de Hitchcock y te das cuenta de cómo pues sí si veían si veían cine también es una referencia a Kurosawa sí y luego cuando suben la escalera de la supuesta escalera de la torre latinoamericana vemos como es la misma escalera o sea nada más es un pedazo y como giran como de caricatura o sea realmente está bien interesante está bien hechecita y bueno tiene este ícono de la ciudad de México la torre latinoamericana y la forma en como la toman está está impresionante está muy bien o sea yo creo que sí hay un gran entendimiento de lo que es la ciudad de México y cómo proyectarlo de esa manera de alguna manera hay una hay un sesgo por la clase social a la que pertenece pero de la clase social a la que pertenece está bien reflejada y lo podemos ver ahí lo que decíamos esta onda aspiracional de clase media de todo lo que nos gustaría vivir en un departamento este cuate como decía trabaja poco si está bien si está bien ahí reflejado y eso es lo que le da encanto a la película al final del día no está pretendiendo mostrar otras partes de la ciudad de México está pretendiendo mostrar lo que necesita para que tenga coherencia con los personajes que está desarrollando oye y como siempre Cuarón desde su primera película haciendo homenajes a otras películas a otros directores de pronto veo cosas como de caifanes esta parte de reforma y que el señor dice la llana calladora el de la entrada de la torre lo de Hitchcock en fin o sea la referencia a Kurosawa y otras referencias o sea si está desde un principio ya vemos que Cuarón pues ya era Cuarón y se les ve de hecho se les ve a los dos a Lubezki y a Cuarón se les ve como si están haciendo uso de todas estas referencias que tienen que vienen desde el estudio desde ver películas desde estarlos analizando por eso creo que es muy importante verlo porque siempre estas referencias no es no se estar copiando es estar intentando que estas referencias puedan darle un poquito de más estética un poquito de más valor a lo que sea que estemos haciendo y en el día no todo es nuevo pero si lo podemos tomar y lo podemos adaptar y es muy interesante y a ver las actuaciones Jiménez Cacho ¿qué piensas América? a mí me gusta mucho como la actuación que tiene y como rompe un poco el tono este Claudia Ramírez que su tono es como de telenovela hasta le ponen en cámara lenta con el cabello lento para que sea como la chica idealizada ¿no? sí claro no pues la actuación es increíble o sea así pues lo que decíamos o sea así llega a ser una persona desagradable que pues al principio es como que pues te cae mal y luego te cae bien y tiene como mucho carisma y lo hace lo hace muy bien o sea realmente como que sí demuestra muy bien este todo su su arco en su actuación ¿no? desde que pues es como muy desinteresado que es este el mujeriego y después cuando le cae el 20 y se pone un poco más serio porque pues ya se está cuestionando las cosas que ha hecho en su vida y todo eso y pues la otra chica ¿no? que sí es es un poquito más no seria pero pues sí como que la intentan poner como un personaje más pero a pesar de todo liberada ¿no? porque pues ella tiene relaciones con quien quiere anda con quien quiere y vive como quiere ¿no? sí finalmente es un casanova un casanova moderno en la ciudad de México un casanova contemporáneo y pues está yo pienso que la película está cerradita ¿no? está bastante bastante bien después se va a Estados Unidos luego luego ¿no? se va luego luego lo contratan para ser la princesita sí que es que sí la película también se siente muy muy americana en muchos sentidos completamente creo que por eso como que pega y como que es divertido ver porque una comedia así mexicana creo que no se había visto tanto así como con esas influencias tanto americanas pero es muy buena me parece muy buena bueno pues ahí queda la recomendación de Solo con tu pareja del año 1991 de Alfonso Cuarón su ópera prima y de un montón de gente que también estaba como Lubezki y otros y que vale mucho la pena verlo ahora a distancia y hacer este tipo de críticas ver cómo ha cambiado un poco no sé si quieran agregar algo pues un poquito difícil de encontrarla eso es cierto es un poquito difícil de encontrarla pero si la encuentran o la llegan a ver por ahí súper recomendable que la vean súper recomendable que la disfruten porque sí es ver lo primero que hizo Cuarón ok bueno pues muchas gracias por haber venido muchas gracias a Guillermo Narváez y a Gabriel Domínguez que también estuvieron con nosotros gracias a ustedes gracias a ¿cómo te llamas? a Carla González gracias a Carla González gracias a Lía Corona en la producción a todos los que están en cabina y Alberto Rosales en la producción general soy Rodrigo Durana nos vemos la próxima semana